45 grados Un chilo de cerveza Y un montón de sombrerudos Tirando fiesta Hechos mal en la troca Peor que el viejo oeste Pero si es como nos gusta En el noreste caliente 45 grados Un chilo de cerveza Y un montón de sombrerudos Tirando fiesta Hechos mal en la troca Un chilo de cerveza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!